El presidente López Obrador pidió a los diputados acelerar la aprobación de la reforma legal en materia de pensiones, con el objetivo de que en mayo se beneficie a los primeros trabajadores que pidan su jubilación, y con ello se cree el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Cerca de 100.000 personas han huido de Puerto Príncipe en el último mes, debido al recrudecimiento de los ataques de las pandillas armadas, anunció la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. En el 2025 se celebrará el 75 aniversario del Campeonato Mundial FIA de la Fórmula 1. Habrá nuevamente 24 carreras en la temporada para disfrutar de los mejores pilotos del mundo competir por el campeonato. En nuestro país se celebrará el Gran Premio de México del 24 al 26 de octubre. Murió a los 86 años Lorena Velásquez, mejor conocida como la Mujer Vampiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!